La caña de azúcar Ledesmanat es un papel amigable con el ambiente, elaborado 100% con caña de azúcar. No contiene fibra de árbol ni tampoco blanqueadores químicos, cuidando aún más el medio ambiente. Además, la caña de azúcar es un cultivo renovable que se cosecha una vez al año. Debido a estas buenas prácticas, en pro de la sustentabilidad, cuando elegís papel Ledesmanat, elegís cuidar la tierra. Ledesmanat, elaborado 100% con caña de azúcar, 0% fibra de árbol y 0% blanqueadores químicos. Tu papel cuenta. TUCUMÁN Sigamos recorriendo Tucumán y ahora nos vamos a dirigir hacia el sur de nuestra provincia. Vamos a visitar exactamente la localidad de La Madrid, porque allí se llevó a cabo un día de campo, en donde se presentaron diferentes soluciones alternativas para el control de malezas y también post-emergentes para el cultivo de porotomungo. Gonzalo, gracias por recibirnos aquí, en tu campo. La verdad que es una jornada muy interesante y tuviste la predisposición de recibirlos a todos, ¿no? Que encima, mucha gente. Sí, sí, la verdad que es una jornada muy linda, con todos amigos, ex compañeros de la facultad. La jornada está muy buena porque, bueno, Luciano Agridi ha brindado mucha información para todos los productores y para los asesores técnicos. Exacto. ¿Usted hace cuánto está produciendo? ¿Hace cuánto que son agricultores? Bueno, yo vengo de una familia de productores. Soy la tercera generación. Estamos produciendo acá en la zona de Tacorralo y La Cocha. Y hace dos años comenzamos con este negocio de exportación. Estamos exportando las especialidades que producimos, como por ejemplo los garbanzos, porotos mungos, atzuki, negro. Ahora estamos desarrollando poroto black eye bean, que es el ojo negro, entre otras especialidades. Bien, ¿y todo se produce aquí, en esta zona, en el sureste de Tucumán? Sí, en el sureste de Tucumán. Todo está localizado acá. Que es un poco difícil, pero sin embargo vemos los cultivos que están impresionables. Sí, es una zona difícil, pero estamos haciendo un esquema que es bastante sustentable. Siempre haciendo una rotación 50 y 50 con maíz. Así que es una zona más porotera que sojera. Así que estamos tratando de adecuarnos a los recursos que tenemos. Exacto. Y todas esas especialidades que se cosechan aquí en Tucumán, ¿a dónde llegan? ¿Dónde se consumen después? Sí, nosotros estamos comercializando, por ejemplo, el garbanzo en el Medio Oriente, como por ejemplo en Pakistán y Jordania. Y el poroto mungo en el sudeste asiático, en Vietnam, Malasia. Y el poroto negro lo mandamos a Brasil. Bueno, acabamos de compartir un interesante día de campo. ¿Cómo lo viste, Adolfo? Mucha gente, muchos productores, técnicos. La verdad que interesante. Sí, 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 comparto muy interesante el resultado que vimos hoy de la concurrencia. La verdad que estamos muy contentos, teníamos muchas expectativas. Porque, bueno, ha puesto mucho empeño en esto. Era una problemática de cultivo y de maleza de la zona. Entonces, destinamos por ahí los recursos en la invitación de técnicos y productores de la zona. Pero, bueno, nos han acompañado de todos lados. Es un problema que está en toda la provincia y en todo el no. Así que se ha visto, digamos, el interés en los técnicos y en los productores. Estamos muy contentos con el resultado. ¿Y cómo surgió la idea de este día de campo y de presentar de esta manera los ensayos? A ver, yo creo que el motor de todo esto fue... Es Luciano hace un tiempo. Donde él decide darle un giro a su actividad profesional y forma a Grides. Es una empresa destinada mucho a la parte técnica y desarrollo de productos. Se apoya en nosotros para un poco información de los mercados, de los agroquímicos. Cuáles son las tendencias, investigaciones. Y, digamos, ahí donde está el vínculo con Inmixion. Donde también integra la parte de residuos. Con los productos de poroto en exportación. Así que, bueno, lo que él ensaya, él ensaya muchísimas cosas. Y se integra con el conocimiento que le podemos dar a nosotros también. Claro, exacto. ¿Y cómo viene la pre-campaña? Hermosa pregunta. Yo creo que los productores están comenzando a cosechar este año. Bueno, más o menos el 10 días en adelante, con los primeros lotes. De todo tipo de rendimiento, de rinde. Entonces, están un poco, yo diría que, con ya la decisión de compra, pensando en las nuevas campañas. Pero, un poco queriendo avanzar con un porcentaje de la trilla para saber cuál va a ser el promedio o con lo que van a contar para la próxima campaña. Ha sido, se están teniendo bastantes rendimientos muy dispares, digamos, con respecto a la variedad de tipo de CIE y fecha de siembra. Así que, un poco, el productor se ha encontrado con un escenario de los precios de agroquímicos en general más alto. Entonces, muchos de ellos ya con la decisión de compra, una planificación y en base al presupuesto, tomando decisiones parciales. Claro, claro. ¿Hoy la mejor herramienta de compra que vendría a ser el canje? ¿O cómo están los productores realizando las operaciones? Mira, a ver, en líneas generales te diría que el plazo 30, 60 días con canje disponible o contratos ya cerrados y con cheques emitidos para esa fecha es lo que están optando. Porque, un poco, la financiación larga todavía a la próxima campaña no tenemos, solamente por ahí para la línea de maíces. Pero, en agroquímicos no, en todo tipo de fitosanitario y está muy cara la financiación. Entonces, el productor opta por, por lo menos, no te digo que comprando todo, sino un porcentaje de acuerdo a cada empresa, pero con el canje disponible o el canje con los contratos ya fijados en los próximos 60, 90 días. Claro. ¿Y cuál es tu recomendación, Adolfo? O sea, ¿qué es mejor para el productor? ¿Cómo lo asesorarías comercialmente, no? ¿Sería conveniente comprar ahora todos los insumos que va a necesitar para la campaña? ¿O quizás esperar y estar más cerca de la campaña y realizar ahí recién la compra? Bien. Es una pregunta que yo creo que la respondo 5 o 6 veces por día, digamos, porque todo el mundo, todos los productores nos consultan lo mismo. La recomendación es hacer el presupuesto, comprar, capaz que no todo el volumen de compra que uno va a utilizar o planificado, porque hay alguna información de que puede, los precios pueden bajar. La verdad que entrando en Argentina, los precios que uno ve en el exterior que pueden bajar, no se ven reflejados, y al contrario, en Argentina aumenta. Estamos con mucha incertidumbre de la importación, del volumen que se va a importar en los tiempos, productos formulados directamente del exterior no están entrando, cuesta muchísimo. Entonces, un poco resumiendo tu pregunta es, hacer la planificación, comprar a mi criterio los residuales, los residuales son los que van a faltar en algún momento del año, porque por ahí el precio del glifo obliga o impulsa a que se usen otras herramientas. Entonces, hoy en día la recomendación, todos los residuales y ir haciendo compras parciales, de acuerdo al flujo de cada empresa, sería un error no comprar nada ahora. Comprar una parte o la mitad, no sé, un tercio sería lo recomendable, y ir haciendo escalonada, sabiendo que la financiación a la campaña que viene va a ser muy cara, entonces, acomodando las compras de esa forma.